Gustavo Roa, persona muy querida para nosotros, especialmente para la Mónica Namén Entonces ella le va a dedicar al disco especialmente Y es bella como una canción que el viento silbara incompleta Murió en la falda de una colina cualquiera Que fue poeta y hasta el poema murió Llegó un capullo, un capullo con todo su encanto escondido Que fue aladeando de valentía con su olvido Murió el poeta y hasta el poema murió Me duelen tus ansias de amor, me duelen como si fueran mías Y me duele sentirte mi niña, llena de amor con tus manos vacías Me duelen tus ansias de amor, me duelen como si fueran mías Y me duele sentirte mi niña, llena de amor con tus manos vacías Existeis un toque de mi niña, llena de amor con tu voz Llegó gloria, llena de amor con tu voz Baja, que sea yo voy a dedicar a los canales Donald, de amor con tu voz El destino de amor con tu voz Condición de amor con tu voz Ella sea una fuga delato Para mi alma ¡Mar people aqui! Y me duele sentirte mi niña, llena de amor! kanana de amor con tu voz afas Costa librebocioso Mis murió pantallaDe Por falta de ese remedio negado, te vas a dejar morir molinita, por falta de ese remedio negado.